adoran bueno y que la verdad yo todo bien el pelo pero yo creo que no te voy a apretar mucho yo voy aquí mismo que a eb tv oíste para el programa mío se pone caliente pero este se dice por favor pero yo te puedo decir por favor pero esto es un favor o sea tu me vas a llevar a eb tv porque te agarré la carrerita el ride que dicen aquí me vais a pagar te voy a dejar hasta que me saque la madre un momentico vos no soy el del anillo no no el del anillo era jaylo oh my god ya va ya va oh my god claro vos me conoces en el cine me conoces hermano como que no mi panita puta la verga todo bien bien vale aquí voy tu sabes con este carro no tiene aire en los cautos se lo eché en los cautos ey yayo eh coño no lo tomes jamal pero de donde sacaste esta caja de zapatos ni aire tiene papi está hablando del carrito papi me lo traje lo metí con el parol y me llevo la semana pasada ay ay me vas a decir payaso no joda si no estás viendo que no traes ni aire esta verga voy de broja pero no te rechide y dale gracias a dios dale gracias a dios que te estoy llevando porque si no estuvieras afuera aguantando solo pues de pronto te hubiese agarrado un chaparro no joda me voy en uber me voy en tu crees que tu crees que yo estoy en donde te quiero parecer de los pica piedras chico no joda este calor o un ey yayo ey yayo pero yo te sigo en las redes y tu tienes un un doge tal y te la pasas tirando pintas en Orlando que está acá el doge y entonces tu no entiendo que hiciste con ese carro mi disculpa me hemos visto lo que pasa es que el el doge dar coño madre del carro está mas cansado no joda que el plumero del titan y me carga loco entonces lo que hice yo que me vine para acá me vine para acá para Miami y aproveche este carrito que me lo están dando barato al día y vine a hacer mi marañana sabes que allá todo el mundo me tira la cachuva y nadie me paga, nadie me paga. En Orlando, en Orlando. Claro, chico, entonces vamos a ver que en Miami me va mejor. Bueno, yo te digo algo, no tengas ahí muchas esperanzas, porque te cuento que aquí la gente es bien tramoyera y bien tracalera, la gente se va aquí con la cabello en la pata, se descuida ahí, y tú creo que aquí estás empezando y tal, no, mijo. ¿En serio? Es como dicen allá en el sur, la tienes que poner vista de águila, vista de águila. Papi, verga, vos tenés que, discúlpame que te, vos tenés que decirme en quiénes son los que tiran la cachuva aquí, y para mí, ¿por qué? Ah, imagínate, tú tenés que nombrármelo, porque en cualquier momento que yo me vaya a montar, cualquiera de ellos, ninguno me paga. Bueno, yo te voy a decir, bueno, yo te voy a decir, sincero, no jodas, y vos me vas a pagar. Bueno, mira, tú tenés que mejorar el servicio, porque los reviews no van a estar buenos, te voy a decir algo, yo, yo voy a ser el primero que no te voy a pagar, ¿sabes por qué? Porque tú no puedes encontrar a alguien aquí con este calorón, no jodas, en este carro, que además, y huele a violín también, le pasa. A mí si te baña, dígame la toallita esa, yo me voy a bajar para el coño. No, 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 chico, que me estás secando tu pelo. Vení, 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 vení. Ayúdame, déjame. Dame acá para decirte la labo. No, caramba. ¡Degraciado! ¡Mira! ¡Ey! Verga, tan delicado que se ve el muchacho, no jode ahí, es más duro que mordisco de pilete. ¿Sabes qué? Chupa mercurio, desgraciado. ¡Suscríbete!